Sabroso es llegar al pueblo donde uno nace Encontrar al viejo amigo eso me complace Tomarme una cervecita en aquella esquina Y enterarme de los chismes de la vecina Visitar la madre mango que toleraba Que le quebrara sus ramas cuando trepaba Elevar un papagayo con aquel riento Que refrescaba a mi pueblo del sol intenso Sabroso mi pueblo Sabroso hay lo que quiero caramba Sabroso hay es su gente Sabroso su aguardiente Sabroso cuando recibo por el camino El olor a mi montaña que cuando niño Me la pasaba cazando los animales Que luego los pone en venta por cuatro reales Por eso es que es muy sabroso llegar al pueblo Para recordar el tiempo cuando muchacho Y escuchar el maraqueo de los capachos Que alegre todos se agitan porque yo vuelvo Sabroso mi pueblo Sabroso hay lo que quiero caramba Sabroso hay es su gente Sabroso su agua ardiente Sabroso mi pueblo Sabroso hay es lo que quiero caramba Sabroso hay es su gente Sabroso su agua ardiente 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 Sabroso, ay es su gente, sabroso, su aguardiente.